Dary Yankee Siguitad Dary Yankee Puntocom aquí con El Omega Puerto Rico RD Papi! Yo de cor hasta la muerte El máximo líder Igual Yo quiero llamar a la tarima A Dary Yankee de B-Boss Cuando vuelvas contigo Vamos a dejar Un consejo de empleo Para mi vida, no quiero el sentido Para mi vida, no quiero la vida ¡Vamos, vamos, vamos! Tú no eres tú, tú no eres tú Y el mar no se puede cortar ¡Dile! No hay esperanza ni el color Y el Luis Señor no manda pa' mí ¡Dámelos para vivir! ¡Hey! Escucho Gabilán dándose la vuelta La bollita sola que saca la suelta Le tiras maíz Pero soy el único que pica ahí Si me quieres, ¿por qué te vas? Falta que rápido la paz Y el de hasta la fuerza De la esperanza de que vuelva Voy a poner todo en su lugar Porque en la calle no hay nada que buscar En mi calendario ya tengo marchado Los días que van sin tener que olvidar ¡Dile! Las nubes no son de algodón ¡Hey! Y el mar no se puede tomar ¡No! Pero la esperanza a mí es color gris Que el Luis Señor no canta pa' mí ¡Dámelos para vivir! ¡Hey! Escucho Gabilán dándose la vuelta La bollita sola que saca la suelta Le tiras maíz Pero soy el único que pica ahí Si me quieres, ¿por qué te vas? Cuesta que rápido la paz Y el de hasta la fuerza Con la esperanza de que vuelva Voy a poner todo en su lugar Porque en la calle no hay nada que buscar En mi calendario ya tengo marchado Los días que van sin tener que olvidar ¡Aaah! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! Muchísimas gracias Puerto Rico por ese gran recibimiento aquí en el concierto de Omega. Respeto mucho a lo que es Omega, el artista, también la persona. Y esto solo lo hace ser real en la calle. Esto no lo hace el dinero, por eso estoy aquí, por el respeto a Omega. 100% real. El Big Boss, el máximo líder, comandando el labrero. ¡Suscríbete al canal!